Otra derrota llamativa fue la de Águilas de Río Negro con un rival directo por uno de los cupos al grupo de los ocho. En su casa, el equipo del Oriente Antioqueño perdió anoche por la mínima diferencia con Patriotas. Con este triunfo, el equipo de Boyacá no solo dejó por fuera de los ocho a las Águilas, sino que también desplazó al Envigado, que hasta anoche ocupaba la octava casilla. Veamos. El juego en Río Negro se definió muy temprano. El gol de Mario Álvarez y el relámpago que acompañó la trayectoria de la pelota cambiaron la historia del partido. Pasaron dos horas y quince minutos para que mejorara la situación climática y el estado de la cancha y el árbitro Nolberto Ararat le dio continuidad al compromiso, pero un Río Negro Águilas frío no pudo romper el cerrojo defensivo del equipo de Tunja. Cuando le recomendé era tener paciencia, tocar, tocar, mirar, abrir la cancha a media distancia. Nos nublamos y bueno, nos llevó un poquito el desespero y la angustia y hicimos figura los centrales. En cambio, en Patriotas asimilaron el pedido de corredor y lo aplicaron correctamente en el campo de juego. Ustedes vieron un equipo totalmente ordenado, táctico, no dejando espacios. Río Negro Águilas quedó nublado y desaprovechó la oportunidad de ingresar al grupo de los ocho. Los hinchas.